Buenos días amigos, hoy vamos a hablar de historiografía definimos la historiografía como la historia de la historia la historia de los historiadores y sus obras la historia y el análisis, en definitiva, de la escritura de la historia no tanto la historia como hechos sucedidos en el pasado esto es una especialidad, la historiografía, por llamarla de alguna manera que ha sido a lo largo de la historia de nuestra disciplina muy despreciada, yo diría, en el mejor de los casos menos valorada por el viejo positivismo que creían, algunos creen hoy en día, en la imparcialidad sagrada del historiador cuando sabemos que el historiador influye, influye a veces decisivamente por lo cual, analizar al propio historiador en su contexto tanto individual como colectivamente es fundamental para hacer historia y para entender la historia que se hace me preguntaba, respecto al episodio anterior de esta serie la diferencia, que insistiera más en la diferencia entre metodología e historiografía la metodología es el conjunto de herramientas que utiliza el historiador para su trabajo empírico y la historiografía, como estamos explicando hoy, pues es otra cosa es el análisis de la escritura, de la historia, de la historia escrita del trabajo de los historiadores hay tres formas de hacer historiografía se puede hacer una historiografía individualista una historiografía de tendencias una historiografía de paradigmas por historiografía individualista entendemos lo que lo que se sobreentiende al hablar de historiografía análisis del historiador y sus obras referidas pues a una época histórica concreta a un lugar concreto, pues a historiografía local, regional, nacional, universal, etc. o bien a un tema concreto como puede haber pues a su historiografía sobre la historia de las mujeres o la historia económica o la historia de las mentalidades es insuficiente hacer una historiografía de individuos del historiador entendido como un ente académico, individual que hace historia pero es necesario es decir, necesitamos estos balances que muchas veces son solamente balance historiográfico y cualquiera que investiga un tema una época histórica o un ámbito historiográfico determinado pues necesita hacer ese balance bibliográfico que si incluye interpretación, etc. pues sería un balance historiográfico iría más allá de la bibliografía pero decía que es necesario pero insuficiente hacer una historiografía individualista o limitada pues en un ámbito pues temporal o temático o geográfico la segunda del segundo tipo de historiografía a lo que nos queremos referir la historiografía de corrientes esto surge en el siglo pasado con el con la digamos irrupción de la escuela de anales y de la historiografía marxista en su en su tarea de renovar la vieja historia positivista exitosa por lo menos hasta hasta el año digamos por decir una fecha mil novecientos ochenta ochenta y nueve entonces de ahí salió esa idea de de no solo analizar al historiador y su obra sino analizar pues eso los movimientos las escuelas las tendencias las corrientes historiográficas existe incluso en nuestras universidades una asignatura que se dice que se llama pues tendencias historiográficas actuales que a veces lo que habla principalmente es de la tendencia historiográfica del siglo XX pero no es poca cosa porque eso permite superar esa idea de que la la tarea de escribir la historia es una tarea exclusivamente individual por lo tanto la historiografía de corrientes es un avance en el reconocimiento del oficio historiador como un oficio colectivo no exclusivamente individual y llegamos ya al tercer tipo que consideramos el más avanzado de historiografía es decir que es hacer una historiografía comunitaria ¿no? del conjunto de los historiadores lo que llamamos la historiografía de paradigmas que se utiliza de una manera masiva internacionalmente hablando por vez primera creo yo en el siglo XX ya en las postrimerías del siglo XX cuando en 1993 nace la red de historia de debate que tengo el gusto de dirigir desde el momento de su de su nacimiento pues eso hace 27 27 años nos basamos en un historiador de la ciencia Thomas S. Kuhn Thomas S. Kuhn cuya obra principal es la estructura de las revoluciones científicas un químico que deviene en historiador y que hace historia de las propias disciplinas científicas o académicas y aporta todo un conjunto también de útiles de herramientas para cómo estudiar la historia de nuestra disciplina y en primer lugar de nuestras disciplinas cultivadas en la universidad en los centros de investigación y en primer lugar la historia de la historia de la historia misma para hacer historiografía él utiliza el término paradigma que en el diccionario significa pues modelo ejemplo pero que él amplía a un sujeto a un objeto colectivo perdón dice que el paradigma sería ahora en esta segunda acepción de la historia de la ciencia sería el conjunto de creencias que comparten una comunidad de especialistas en aspectos de tipo metodológico historiográfico o teórico de manera que si queremos hacer historiografía de paradigmas tendríamos que estudiar pues los consensos y también los disensos que se van sucediendo que existe en un momento determinado o una especialidad determinada o un lugar determinado en la comunidad de especialistas nosotros hemos hecho eso en un trabajo que se titula el paradigma común de los historiadores del siglo XX que podéis encontrar en mi página web personal y bueno es un camino más complejo pero más importante porque nos dice realmente estudiando los paradigmas cómo se combinan las diferentes corrientes aquellas o la alianza de corrientes que en un momento dado pueden suponer digamos el sector mayoritario de la comunidad académica en este caso de historiadores es muy importante es lo más complejo pero lo más importante que se puede hacer a la hora de hacer historiografía hace poco estos días hemos difundido un meme que dice la historia de la historia también es historia es decir también es historia la historiografía y es una parte muy importante de la historia si aceptamos la realidad científica y objetiva y es que la historia la hacen los historiadores como venimos defendiendo del episodio uno de esta serie de audios y de vídeos cortos sobre qué es la historia en fin para saber más del tema del episodio de hoy el número tres de nuestra serie aconsejo mi conferencia que podéis consultar en YouTube dada en Diamantina Minas Gerais en Brasil con el título de formas de hacer historiografía y también aconsejo pues de lo que algo de lo que volveremos a hablar en más ocasiones que es la lectura del manifiesto historiográfico y de historia de debate dado a conocer el 11 de septiembre del año 2001 y donde se avanza una propuesta de nuevo paradigma historiográfico que yo pues estoy desarrollando en este en este curso para para divulgarlo ¿no? porque entendemos que este sistema multimedia y con vídeos breves o con podcasts breves que se ocupan poco tiempo pues es la manera pues de dar a conocer en definitiva algo que no sólo interesa a los historiadores sino a todos los que se interesan por la historia es decir ¿cómo hacemos la historia los historiadores? nada más muchas gracias y hasta la semana que viene a la semana que viene ¿no? Gracias.